Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku Pato, pero hay mucha ropa ¿Es en serio? ¿Quién carajo está utilizando la mansión otaku para tender ropa? O sea, si son tendederos amigos, pero los tendederos de oro, o sea, los están utilizando para... ¿Eso es un calzón? ¡Es un calzón! Oye, te das cuenta, hay muchos calzones en la mansión otaku La última vez que grabamos un video Para que vean que calzones no nos faltan Calzones no faltan En serio, ¿de quién es esto? ¡Qué asco! Ignoren todo eso amigos, los tendederos de oro, oye, están un poco, pues, están utilizados Entonces, Andy, por favor, grabemos así de ya Hacia allá, no se ve Amigos, pero antes de comenzar este suculento video, ya saben que viene, ¿verdad? ¡Ya saben que viene! ¡Vamos con el intro! Muy bien amigos, vamos a comenzar con este suculento video Y es que el día de hoy traemos una serie de retos, amigos Como ya están leyendo el título de este video, se llama El reto de la mansión otaku challenge El reto de los 7 segundos El reto de los 7 segundos Ya sé, eso estuvo de moda hace muchos años, pero no nos interesa, carajo En este video lo vamos a traer, 2019 Reto de los 7 segundos Remasterizados Remasterizados Aparte, nosotros somos como que fuera de moda Sí Miren cómo se dice ¿Qué? Nada Y por eso, amigos, tenemos la mágica ruleta otaku ¡Ah, me pegué! ¡Ah! Me pegué con esto, esto es peligroso, esto es del diablo Pero Pato, tiene una cosita aquí Por eso me pegué, me lastimé Ok, amigos, básicamente, pues tengo que girar la ruleta Y en donde se detenga Pues es el reto que tengo que hacer Y tengo 7 segundos para hacerla Por ejemplo, ahí dice cosplay improvisado Todavía no lo vamos a hacer A ver, ahí lo vamos a hacer Pero bueno, el chiste es que Obviamente, amigos, el perdedor es que Escuchen, el perdedor ¡Es un perdedor! No Bueno, sí Pero aparte, va a ser un reto El que ustedes nos pongan en los comentarios Y el siguiente video Va a tratar Eso Va a tratar sobre ese reto Así que, ya saben chicos Tienen que apoyar mucho este video Con su suculenta manita arriba Tienen que poner en los comentarios El reto que quieren que haga la persona que pierda Y obviamente Lo hará en el siguiente video, carajo Ahora sí, amigos, ya sin más Vamos a comenzar con este video Y voy a ser obviamente yo La primer persona que gire la ruleta mágica otaku Suculenta Y es que aquí está mi cara Miren, aquí Me veo sexy, ¿no? Sí, baby A ver, vamos a ver ¿Qué me sale, amigos? Recuerden que tengo 7 segundos Para hacer el reto Así que, a ver ¡Au! ¿Qué te pasa? Es que esto, chicos Esto es una trampa Ya les había explicado Que es para los ladrones Sí funciona, o sea ¿O sea que eres ladrona? No, no, no Es ladrona Estás robando la mansión otaku No, no estoy robando Porque esto funciona como para ladrones Y si funciona en ti Significa que tú eres ladron ¿No? Sí O ladrona O ladralien Soy un alien ladron de los corazones de ustedes ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Y el reto es ¡Imito un personaje! ¿Qué? ¿Ese personaje? ¿No actor porno? Estoy inventando una emoción Aquí se supone que hay Un efecto especial en el video Sí, me sentí emocionada Para todo el futuro Para todo el futuro Por favor, edita bien épica esta parte Ok, amigos Entonces, voy a imitar en 7 segundos El personaje que se me ocurra en estos momentos No tengo ni idea cuál Pero voy a imitarlo Tengo 7 segundos para imitarlo Si Andy lo adivina, gano No vayas a hacer trampa Y no vayas a adivinarlo Lo va a hacer muy fácil No hagas trampa A ver Ahí va, ahí va Voy a imitar un personaje Ok Tres, dos, uno Ya Voldemort Pikachu Bob Esponja Inuyasha Este... El Pajaro Loco Bugs Bunny O sea, tienes que esperar a que yo lo actúe ¿No? No, no, nada más Esto es muy rastro Uno ¿Listo? Ya What the fuck? ¿Una rana? ¿Eres una rana? No, me enterra una piedra ¿Pero? Ay Fueron 8 segundos ¿Qué piedras? Se le pasó Me gustaba Son pepitas de oro Era Pikachu, es obvio Era obvio que era Pikachu Era Pikachu Era Pikachu ¿Por qué pones esa cara? Esa mierda no era Pikachu Perdóname, pero pensé En todo Menos en Pikachu A ver, Pikachu corre ¿No? O sea, en el piso corre Sí, pero no salta como rana ¿Qué te ocurre? Salta como rana O sea, hasta puse la cara al final Como si estuviera lanzando un impact trueno Vaya Sí, sí que estabas a punto de evolucionarte Lo siento, claro Qué tonta Qué tonta soy Ok, amigos, aquí está el cronómetro Tienes 7 segundos para imitar un personaje Vamos a ver cuál imita ¿Qué? ¿Qué carajo? Espera, espera, ya se te acabó el tiempo A ver, te están secuestrando o algo así ¿Qué es? O sea, estás lanzando como... ¿Coliciones transformando? Eres, no sé No transformando como tal ¿En qué? ¿Un hobbit? ¿El señor de los anillos? Que es un anime Estaba en ese anime No sé si te quedó claro en la sección ¿No? ¿Quién es? Es Kaneki No, eso no es Kaneki Es un poco gordo Sí Pero... Se ahorran muchos kilos a Kaneki No, eso no es Kaneki Es Kaneki La boca Yo creí que te dolía el ojo Las cestas, el dedo Era Kaneki Claro que era Kaneki Amigos, ¿ustedes creen que esto fue Kaneki? Claro que era Kaneki Era Kaneki De las más perdidas, amigo Es que el mío era más fácil Es que el suyo se empezó a tapar todo ¿Pues qué? ¿Te quieren secuestrar? ¿Es un ladrón o qué carajo? No, no entendí Sí, pero yo nunca he visto un Pikachu Que salte como rana ¿Cómo no? ¿Es un Pikachu rana? ¿Picarana? No Ranachú Ranachú, güey Aquí en este canal amamos el ranachú Es como el chip de una rana y un Pikachu Vamos con el siguiente reto, amigos Voy a girar la ruleta otaku ¿Qué es eso? ¡Comple improvisado! No Ok, amigos, básicamente tenemos este papel china Y tenemos 7 segundos para imitar un personaje Obviamente Andy tiene que adivinarlo Si no lo adivina pierdo y al revés Como el reto pasado pero con papel china ahora, carajo Tenemos papel china, el cronómetro con los 7 segundos Y Andy tienes que adivinar el personaje que voy a tener Es muy sencillo, de verdad Si no adivina, se está haciendo... Pichurrana, ¿cómo es? Ranachú Vamos a dejar el papel china aquí Andy, ¿pero por qué lo pisas? Tengo que improvisar un cosplay en 7 segundos 3 2 1 7 6 5 No, espera 4 3 2 1 0 Me veo sexy, ¿no? Antes de que digas el personaje, amigos Lo voy a mostrar en pantalla Yo sé que me parezco Oye, es que me canse Andy, que soy cansada ¿Pero por qué eso no te pusiste un papel en la cabeza? ¿Qué te ocurre? Andy, ¿y qué personaje soy? Bob Esponja No, suérete Están haciendo trampa Ay, Inuyasha Seguía que decirle algo fácil porque si no, no lo iba a adivinar Andy Aquí está el papel china, puedes utilizarlo el mismo si quieres, ¿eh? Si quieres, hace Inuyasha otra vez y así yo... Andy, tú ya tienes cosplay, aquí está tu cosplay y tú eres igualito a la igualita Amigos, ¿a poco no se parece? Miren, no se parece, Andy, pasa, pasa ¿Quieres ver tu calzón? No, no quiero ver tu calzón Andy, está lista, está lista para... O sea, tienes que hacerla de emoción, ¿eh? Ah, chica, me voy a preocupar con la canción de la rosa Ok, a ver, tienes que hacerla de emoción 1, 2, 3 ¡Andy, está lista! ¡Sí! ¡Está lista! ¡Está lista! Muy bien Andy, vamos a contar Tienes 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver, a ver, esperen, esperen, esperen Ya me pasé, ya van 12 segundos, esperen, esperen ¿Se va a decir verdad? A ver, es que te disfrazaste de calabaza No, no es cierto, ya, ya Por los colores, es que tengo dos personajes en mente ¿A dos? Sí, dos Vaya A ver, cabello amarillo Donald Trump Donald Trump de calabaza Ya se te pasó Halloween, ¿eh? Cabello amarillo ¿Ropa negra? Con naranja Con naranja, o sea... O sea, qué pedo No sé, tengo dos personajes O es Naruto o es Goku Le voy a dejar en Naruto, ¿es Naruto? Oye, esperen, pudiste haber usado azul Naruto lleva azul, no negro Sí, era Naruto Eres un asco, si era Naruto Sí, si era Naruto, claro que era Naruto Creo que me está haciendo trampa, amigos Está haciendo trampa Algo me dice que Andy está haciendo trampa Y no era Naruto, o sea... Sí, era Naruto Creo que ya... ¿Qué? Ay, un papel china Me estoy cambiando un papel china Lo siento que las dos ganamos, ¿no? No, yo gané Yo gané Es que ya no quiero ganar ¡Ya se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Voy a hacer cosplay improvisado! ¿Quién soy? ¡Bulma! Sí Nadie está ¡Adiós! 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 Eh... Andy se fue Andy se fue y nos dejó solitos Así que... Pues tengo que despedir el video aquí con... Amigos, espero que les haya gustado mucho este video Recuerden dejar su suculenta manita arriba Apoyar mucho este video Para que hagamos más retos en la mansión Otaku Y hagamos el reto que ustedes nos pongan en los comentarios Ya saben que cada vez que llegue a más de 20 mil me gusta este tipo de videos Hacemos el siguiente Así que bueno, amigos, muchísimas gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente ¡Los amo, carajo! ¡Cuack! ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué carajo!